A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sombrora Fui señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se da la mucera A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sombrora Fui señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancera A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella La chuna, la nanita, ella, nanita, ella, nanita, ella, nanita, ella, nanita, llora Gracias.